¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es primero de septiembre del año 2023. Hoy ya arrancando las fiestas patrias de este mes de septiembre. Me encuentro esta tarde aquí en el Zócalo del puerto de Veracruz. Ahí está su palacio, miren, el palacio municipal ya adornado. Ahora sí que con los símbolos patios ahí dice Viva México, miren. Ahí están todos ya los adornos de las fiestas patrias que ya hoy inicia este mes. Y por allá vemos el ambiente, miren, los portales del puerto de Veracruz. Pues ya como les digo, primero de septiembre hoy celebrando a Nuestra Señora de los Remedios. Así que muchas felicidades a todas las que llevan el nombre de Mello, las Mello, las Remedios. Este hoy en su santo o en su cumpleaños. Y hasta allá, hasta el cielo, también recordamos a nuestro amigo Arturo López Islas, que hoy es su natalicio. Pero él ya se nos fue el padre Arturo López Islas, que hoy es su natalicio, pero hoy sería su cumpleaños. Pero él ya se nos adelantó en el camino un gran amigo, que siempre lo recordaremos. Y estará vivo en nuestra mente y en nuestro corazón, mientras nosotros también sigamos todavía por acá, por este mundo. Pues amigos, estén pendientes del canal, porque arrancando ya este mes de septiembre, tenemos muchas sorpresas, muchos recorridos, que ya estaba yo checando ayer la lista, esa enorme lista que cada día crece más y más con las peticiones que amablemente ustedes nos hacen. Así que este mes de septiembre nos vamos a tratar de ir poniendo al corriente. Ténganme paciencia, porque sí se nos acumularon muchos recorridos. Ayer, ahí le mando saludos a la amiga Ruth Perea, que también nos pide recorridos en la ciudad de Jalapa. Pues vamos a tratar de, lo más pronto posible, ir por allá también a hacer más recorridos, porque ya tenemos de Jalapa, de Jico, de Coatepec, de Teocelo, de Naulínco, que ya hemos estado en esos hermosos Naulínco, que ahora sí ya oficialmente ya es Pueblo Mágico, ya fue declarado Pueblo Mágico este año, así que ahora sí ya es el Pueblo Mágico, que siempre lo ha sido porque es un Pueblo Mágico hermoso, y también pronto esperemos estar por allá por Naulínco, Veracruz. Pero miren, ahí vemos a todas las personas que están ahorita tomando el fresco, porque ya a 23 días oficialmente, como marca ahí en el calendario, a 23 días de que arranque ya el otoño 2023, el calorcito estos días ha estado bastante, bastante fuerte, aquí en el puerto de Veracruz, sensación térmica de 39, 40 grados casi a diario, a comparación de los otros días que tuvimos mucha lluvia y que había bajado la temperatura, que ya estaba muy agradable la temperatura, regresó el calor, pero ya para despedir el verano, porque como les digo, ya van a comenzar a llegar los primeros frentes fríos, y comenzarán los vendavales, los tradicionales vendavales de septiembre, que es cuando las banderitas, ahí vamos a hacer también recorridos ahora, para que vean ustedes los amigos que están vendiendo los accesorios, las banderitas, los reguiletes, las trompetas, los sombreros, todo para el grito de independencia, que ya está a la vuelta de la esquina, en dos semanas ya va a ser el grito de independencia, que este año va a caer en viernes, y el sábado va a ser 16 de septiembre, así que va a ser todo un fin de semana de fiesta, un fin de semana celebrando las fiestas patrias, y ya en dos semanitas vamos a estar celebrando el 15 de septiembre, y el 16 que es la independencia de México, así que estén pendientes, como les digo amigos, de los siguientes videos, de los siguientes recorridos, y que poco a poco voy a ir tratando de, ahora sí que sacar esa lista, ya vamos palomeando las calles, las avenidas que ya hemos hecho, pero también vamos a ir nuevamente a algunas de las calles del centro histórico, actualmente como hicimos el recorrido en la avenida Salvador Díaz Mirón, porque de los nuevos suscriptores y seguidores que nos han pedido, nos han pedido que hagamos estos recorridos, pues vamos a hacer más recorridos con mucho gusto, por calles que hicimos ya hace muchos años, pero las vamos a volver a hacer avenidas, ahí está el ambiente, ya se oyen la música, lo leo. Bueno amigos, pues los voy a dejar como siempre, con las imágenes y los sonidos originales, de este zócalo del puerto de Veracruz, ahí ahorita los amigos que están disfrutando de una cervecita bien fría, en los portales, porque como les digo, el calorcito está sabroso. Pero ya van a empezar los vendavales, así que Doña Quecha vaya usted con calma, lavando sus cobijas del tigre, váyalas metiendo a la lavadora, a la secadora, o déjalas ahí en el tendedero, para que se sequen, porque ahorita con este sol yo creo que en 20 minutos se secan las cobijas, porque ya en unos días más van a empezar a correr los primeros frentes fríos de la temporada 2023-2024. Así que amigos, pues vamos a verlos en siguientes recorridos, estén pendientes por favor, transmitió para ustedes desde aquí, desde el puerto de Veracruz, en este caso el zócalo del puerto de Veracruz, hoy arrancando el mes de septiembre del 2023, su amigo Leo Martz. Y mándenme por favor, ya váyanme mandando los cumpleaños de este mes de septiembre, para que ahí los mencionemos en los siguientes recorridos largos, ya con la camarógrafa estrella, para que con mucho gusto felicitemos a todas las amigas y los amigos que cumplen años en este mes de septiembre. Así que amigos, los dejo como les digo, con las imágenes y los sonidos originales. Y nos vemos, nos vemos muy pronto en más recorridos, más videos, más cortos, con mucho gusto para todos ustedes. Felices Fiestas Patrias 2023. Felices Fiestas 2023. Felices Fiestas 2023. Felices Fiestas 2023.